coco y la acción como te ves esta limpio ya estas listo para carita esta feliz de la vida ya tomo dos cocos mi hija se lo botó el chile toda la cucharita esta es vida mi hija a la buena recolando viejas tiempas de verdad cuantos años 25 años wow gracias 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 Ya es todo Ya me lo tengo Y el de Anderson Aquí tengo este que lo tengo en la mitad Oh No más que Mateo me lo tiró ¿Todavía tiene agua? Sí ¿Y se lo van a partir? Sí, pero me lo dejó todo La que le preste la de Anderson Ahora la tiene vertida Présteme la pajilla, por favor No, no me lo puedo tomar No, no me lo puedo tomar No, no me lo puedo tomar No, porque Ah, bueno La suegra me va a ayudar No Ahí está, pelas Ponelo ahí, vea A ver... No